Che Belgrano, yo te quiero, con el alma y con la vida dame la alegría de seguirte a todos lados, pase lo que pase Che Belgrano, sos el beso que me cura todas las heridas sos mi religión, mi templo donde rezo yo cuando me llamaron a él pensé que precisaban un 10, no yo precisaba una canción pero por ahí es medio difícil que un cantante o una persona que tenga un perfil público saque por ahí a relucir su amor por un club porque nosotros estamos expuestos a muchas cosas por ahí pero a mí no me parece que sea así yo creo que uno debe ser auténtico, decir lo que es, lo que siente, lo que quiere y hacerlo con respeto aparte me parece no sé mucho de fútbol tampoco, no soy un experto en fútbol pero me gusta ver, me gusta la pasión, me gusta venir a la cancha a veces cuando puedo vengo y bueno lo que se vive en la cancha es único, es inexplicable esto es una cultura parecida a la cultura que vivimos nosotros con la música en los bailes el fútbol y el cuarteto tienen mucho en común es una forma de ser, una forma de vestirse, una forma de prepararse un ritual antes de ir al baile o a la cancha pero tienen mucho en común el fanatismo, la bandera, el defender un color y bueno y viajar y bancarse un montón de cosas hay mucho en común entre el cuarteto y el fútbol por eso me gusta también mucho venir a la cancha y vivir todo eso que viven los fanáticos que define que Begrano me parece de la canción, de todo lo que es la canción me parece que es el templo donde rezo, donde lloro, donde río, donde siempre volvería es el lugar donde uno viene a desentufarse del mundo y a vivir una pasión plena por algo a tener fe en su club, a tener fe en su equipo a que sea una cuestión de fe como esto, lo que es un templo en realidad que vos decís por ahí, todavía sigo, todavía vengo, todavía lo voy a ver y a veces hace frío, llueve y estás porque es eso, porque es tu religión, es como una especie de religión porque todos tenemos que creer en algo y hay muchos que creen en Begrano y está perfecto decir eso me acuerdo a mí por ahí me pegan mucho las frases, yo por ahí me fijo mucho en alguna frase me conmueve mucho todo ese tema y apenas había entrado a la cancha me acuerdo que había una bandera grande que decía nadie está exento de esta locura y es como que me pegó mucho entrar justo a la cancha y ver eso fue como toda una gran coincidencia de bueno, de todo lo que pasaba, de que venga Daniel a jugar acá de que haya Begrano y vaya es como que te enamoras de algo a primera vista solo sé que te vengo a dejar como evitar este sentimiento te llevo adentro y no puedo parar al verde tiene esa gente que amar solo las cosas simples de la vida tienes olor a la camina de la vieja los ojos de la primer novia que nunca se olvidan el corazón aprueba de mil males el sueño intacto, intacta, la sonrisa y en el cielo gracias